Hola, hoy vengo con un vídeo diferente, con unas preguntas para vosotras. ¿Qué importancia tienen para vosotras los pinceles de maquillaje? ¿Cuántos podéis gastar en pincelería? ¿Realmente son importantes los pinceles para maquillar? En el mercado hay infinidad de pinceles, de pelo natural, de pelo sintético, más grandes, más pequeños, de distintas formas. ¿Realmente sabéis utilizar todos y cada uno de ellos? ¿Así que para vosotras es importante tener una buena pincelería que sea cara o tener un pincel para cada cosa? ¿Sí? Os invito a ver el siguiente vídeo. Para aplicar la base de maquillaje. Y estos, para polvor, colorete, contornear. ¡Gracias! ¡Gracias! Para ojos. ¡Gracias! 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 Para labios. Para labios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!